31 mil unidades de toda la fuerza pública. Policía Nacional aporta las 18 mil unidades, puesto que todas nuestras unidades van a trabajar los cuatro días de carnaval, porque la responsabilidad es muy grande. Nosotros tenemos siete áreas específicas de concentración de actividades del carnaval. Esas áreas específicas de concentración de actividades del carnaval... Oiga, mientras usted lo busca para ayudarle, mire, me gusta cuando la gente trae su ayuda a memoria, porque así uno no se deja por el fluir de lo que recuerda o no recuerda y mete la pata. Principalmente nueve sitios donde se celebran actividades de carnaval. Veraguas, la placita de Santiago, Herrera, Parque Unión, Los Santos, Parque Porras, en Cocle, Parque 8 de Diciembre, igualmente en Cocle, el carnaval acuático de Pernomé. En Cocle y dos. En dos. En Panamá Oeste, en Capira, Panamá, la ciudad, Cinta Costera, en Panamá Este, el parque de San Cristóbal, que es los carnavales de Chepo, y en Chiriquí, en Dolega.